Se jugó el Guatemala contra Nicaragua y vaya que desde los cambios en el once inicial se empezaron a ver cosas distintas y se nota que necesitamos a jugadores legionarios dentro de esta selección y es que Guatemala para empezar en el inicio del primer tiempo salía de esta manera. En el arco Fausto Delgado, en la defensa Brandon Bautista, Gabriel Cabrera, Arián Recinos, Nathan Mendelian, que para mí fue uno de los mejores en el primer tiempo, Santiago Garzaro, Joshua Trieño y en el medio campo, Carlos Aguilar, Iker de la Rosa de Cobán Imperial, Daniel Méndez el número 9, el que hace el 1 a 0 del primer tiempo, Andy Contreras cerraba el once inicial de Guatemala. Sin duda alguna, soy honesto, empezó dominando la selección de Nicaragua. Empezaba dominando Nicaragua porque empezaba con más propuesta. Estos jugadores parece que no se entendían en un 100% del todo, sin embargo, en los primeros 20 minutos eran para Nicaragua y fueron para el cuadro pinolero. Sin embargo, de ahí del 25 en adelante parece que Guatemala empezó a sacar el balón jugando, no al pelotazo y Nathan Mendelian fue uno de los jugadores que más realmente hizo esa tarea y a mí me gustó. Por otra parte, lo de Arián Recinos, que suele equivocarse cuando tiene el balón en sus pies, se tiraba mucho a la banda de la izquierda levantando centros para Daniel Méndez y así fue como se dio el 1 a 0 en el minuto 42. Arián Recinos, después de un ataque de Guatemala, se tira a la banda izquierda, ve el panorama, centro que ya se había intentado antes y directamente a la cabeza de Daniel Méndez, obviamente aprovechando el 1 a 98 de altura y aprovechando que es un jugador que sabe cómo hacer los goles de cabeza, que es la especialidad de la casa, marcaba sin duda alguna el 1 a 0. Un primer tiempo controlado más por Nicaragua en mejores llegadas, pero la efectividad estuvo de parte de Guatemala y sí, los primeros 20 minutos del primer tiempo, los guatemaltecos empezaron a entender mucho mejor. Y en el segundo tiempo sí que hubieron cambios, entraba Diego Alonso, Matt Evans, Olga Escobar, Elby Ellington y Rudy Muñoz, que fue de lo mejorcito. De hecho, en la primer jugada de la segunda parte, entre Rudy Muñoz, entre Matt Evans, Olga Escobar y Daniel Méndez de nuevo, terminaba en gol a favor guatemalteco, que era el 2 a 0, pero la tripleta arbitral decidió anularlo. Desde ese momento Guatemala sí que tenía el balón, pero no sabía mucho qué hacer con él, sabiendo y teniendo en cuenta también que los nicaragüenses se replegaron muy bien en su área y claro, contaron con cierto tipo de suerte porque Guatemala llegaba una, otra, otra y otra vez. Sin embargo, también cabe recalcar que desde el minuto 70 en adelante se entendió bien Elby Ellington, Rudy Muñoz siempre intentaba terminar las jugadas que había iniciado, en el caso de Olga Escobar entró un poco desconectado, la verdad no como en el partido de ida, Matt Evans tenía dos marcas por encima, recordemos que los nicaragüenses ya nos conocen, jugaron antier contra nosotros apenas. De hecho, Guatemala no hizo un mal partido del todo, sino con tantos goles como el primer partido, pero Guatemala sí tuvo el dominio del balón. Ojalá Ariane Recinos por favor tenga más continuidad y confianza ya que parece ser un buen líder, un buen capitán. Guatemala tiene que trabajar mucho el tema de la portería sin duda alguna, porque el tema de la portería es un tema que aún siento que está un poco flojo. De ahí en adelante hay jugadores muy buenos como Nathan Mendiela en que yo siento que realmente mejoró el medio campo en la primera parte de Guatemala, no jugó Titimán Ávila Jr. por lo que yo vi, poco sorprendente, Cabrera sabrá por qué, sin embargo yo estoy convencido de que esta selección está haciendo las cosas bien. Segundo partido un poco parco, un poco sin goles, sin tantas estrellas, pero creo que un partido que puede llegar a marcar la diferencia. En todo caso, si Guatemala sigue con esta base y se sigue aplicando a tener buenos resultados y hay que seguir consiguiendo muy buenos jugadores y sobre todo muy buenos amistosos. De esa manera Guatemala podrá salir adelante. Así que para este partido no fue el mejor, pero se volvió a ganar. ¿Qué es lo que tú crees? Déjame tu like, tu comentario, tu suscripción y mi gente nos vemos hasta la próxima.